Buen día Andrea, ¿cómo están? Muy bien. María, bueno, últimos días trabajando a pleno en esta campaña, contanos cómo se está realizando la actividad. Y bueno, estuvo medio difícil esto de recibir las boletas, pero al fin las tenemos en mano, las recibimos anoche, así que estamos trabajando, preparando todo y armándonos en el equipo para salir a repartir todo. Bien. Así que bueno, con todas las pilas. Bien, bueno, ¿siguen en contacto con la gente, siguen dialogando con los vecinos? Sí, por supuesto, siempre hablando con los vecinos, escuchando las necesidades, tratando de poder acercarnos a la gente con todo lo que va surgiendo y poder cubrir, ¿no? Un poco porque, yo qué sé, por ejemplo, estamos con situaciones de falta de iluminación, se generó una cartita y bueno, más allá de que todavía no estamos adentro, hay cosas que se pueden ir solucionando y vamos buscando encontrar caminos para mejoras. Bien. Bueno, justo en esta parte de la campaña estamos hablando de los temas de actualidad y decía, justo esta semana tocó un tema del que ya hemos hablado contigo por diferentes razones y tiene que ver con la inseguridad, la violencia fundamentalmente que se está registrando. ¿O hubo algunas situaciones a la salida de un colegio o alguna situación en un boliche? Bueno, digo, esta ola de violencia que estamos atravesando entre los jóvenes y con los jóvenes necesita también de una solución. ¿Cuáles son? Primero el análisis que se realiza de parte del equipo y las propuestas para poder abordar esta problemática. Y bueno, sí, eso es lamentable. La verdad que necesitamos un apoyo tremendo en lo que es el contacto con los chicos. Eso es, la solución sería acercarse a la sociedad, conocer situaciones y poder tomar herramientas para poder llevar adelante un trabajo social. Con los chicos mismos, porque uno a veces habla a los padres, pero no se trata de un colegio, como con abuso, con miedos y cosas. Yo creo que tiene que ser una cosa más directa, poder detectar qué es lo que está pasando, cuáles son las situaciones y muchas veces es bullying, muchas veces son burlas, situaciones que van generando, que mismo volvemos a esto de que la personalidad está llegando a estas situaciones, que se puede tratar desde, más allá del seno familiar, todo lo que sería en lo que es educación. Porque los chicos muchas veces en su casa, si obviamente estos chicos están llegando a una institución donde no pueden reaccionar de otra manera ante una situación, es porque desde su seno, de la familia, no están lográndolo. Entonces, como institución, hay que lograr encararlo ahí mismo. Muchas veces te mandan que te dicen que el psicólogo, pero son también las limitaciones que le dan a los docentes. Yo tengo mi caso de que tengo mi hijo que tiene mal comportamiento. Yo no te digo que lo mandes al psicólogo, pero me parece que estaría bueno de que podrías tomar la opción de entender. ¿Cómo? O sea que, digamos, las docentes quedan maniatadas. Entonces, dar verdaderas herramientas para poder encarar situaciones, con la familia y con el colegio. Digamos, buscar herramientas verdaderas que busquen soluciones. Porque la docente te dice, yo no te puedo decir lo que tenés que hacer. Claro. Cuando yo me fui al psicólogo a pedir, porque no tengo medios para pagar un psicólogo, no tengo obra social, porque hace cuatro años que estoy sin trabajo, desgraciadamente, no estoy en blanco y no llego a pagar un monotributo, que debe ser la situación de varias personas de Pehuajó, caes en lo que es el hospital. Y en el hospital te dicen que está saturada la situación. Está saturado el lugar. Entonces, no podemos llegar a conseguir un psicólogo, un acompañamiento terapéutico, que después sí me vienen y te dicen, como me pasó el anteaño pasado, cuando le dispararon a mi hijo, que tuve que llevarlo a mi hijo, al mismo nene, lo tuve que llevar para que lo controlaran, y me dijeron, mira, verdaderamente hay situaciones peores que la de tu hijo. Así que te pediría que me dejes el espacio, que sigas hablando con tu hijo y que me dejes el espacio para atender esas situaciones que son peores a las que estás llevando a tu hijo adelante. Entonces, eso ya te muestra, no te estoy contando de que me dijo un vecino, te estoy contando situaciones personales que te muestran de que, como desde una institución, yo como madre no puedo reaccionar, la institución no puede darme una respuesta, y cuando vas a un profesional tampoco pueden acompañarte porque no tienen el espacio suficiente para poder atender toda la situación. Bueno, hay algo de lo que se está hablando hace mucho tiempo, teniendo en cuenta esto de la violencia, que también en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, batada del consumo, por ahí de distintos tipos de drogas, de alcohol, y es la atención de la salud mental de manera integral y desde las instituciones. Está un poco relacionado con lo que decís y es un tema que está bastante abandonado, si se quiere. Claro, es lo que ya hablamos una vez, de que desde atrás de una oficina no se pueden solucionar estas cosas. Acá lo que falta es que las instituciones verdaderamente tengan soluciones para nosotros como vecinos y que verdaderamente puedan tomar las riendas de las situaciones y poder brindar soluciones. Porque está bien, se hizo una denuncia, se escrachó a esta familia, pobrecita, porque es una cosa que toda la situación va llevando a que las familias se enteran, los vecinos, son situaciones y que marca también a la chica que tuvo la decisión de golpear, y que también marca a la chica que fue lesionada. Entonces, ¿y dónde están las instituciones? ¿Qué asistente social se acercó? ¿Qué grupo se pudo acertar a esa familia para contener al agredido y al agresor? Y saber por qué esta persona agredió, ¿entendés? Y qué herramientas, yo a mí me gustaría saber qué herramientas se le brinda a esa familia para poder salir adelante y poder continuar. Porque la verdad que a mí como institución, el colegio a mí no me pudo dar nada, yo como madre no pude dar ninguna solución, y ninguna institución hasta ahora me pudo brindar una solución para la situación que está pasando mi hijo en el colegio. Y creo que lo mismo le debe estar pasando a eso, y es lo que tenemos que cambiar, juntarnos, sentarnos con la gente que está capacitada y que puede llegar a rendir las herramientas, brindar las herramientas para cambiar estas realidades. Entonces, eso es a lo que estamos dispuestos nosotros, apoyar a esa gente con conocimiento para poder brindar las herramientas para mejorar las situaciones que se están presentando. Y no llegar a lo que es tanta porquería, y lo vuelvo a resaltar, que lo dije la otra vez, los suicidios, las situaciones de porquería que se están generando, las depresiones que no se pueden contener tampoco. Y es todo, todo, todo se viene arrastrando de la sociedad, de familias destruidas, de la situación económica, de no tener una vivienda propia, de no tener estudio, de no poder acceder a un trabajo como corresponde. Chicos que salen con 18 años y no tienen un proyecto, y que saben que la única oportunidad de poder tener una vivienda propia es teniendo un hijo, o dos, o cinco, porque tiene más posibilidades, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que hay que tratar de enfocarse. Empezar a buscar herramientas para generar todas situaciones acorde a un ciudadano autosuficiente en una sociedad que brinda las herramientas para poder salir adelante. No una sociedad que te dé de comer de la mano, un gobierno que te dé de comer de la mano. Acá se necesita una sociedad que sea autosuficiente, con una vivienda propia y con distintas posibilidades para esa vivienda. Porque está bien, estamos aplaudiendo. Buenísimo, nos dieron 798 viviendas. Muy bien. Sabés que esa gente, la mayoría son de hace 20 años que se les ofreció la vivienda. Hay familias que estaban embarazadas o gente que tenía una criatura de 6 años en brazo y pidiendo una vivienda. Hoy, que a esas familias, que a muchas no les llegó porque sus hijos cumplieron 18 años, tenés esos 4 o 5 hijos que tienen sus propias familias, y hay 5 familias ahora que necesitan vivienda, no una. Son 5 familias. Entonces, lo que hay que generar acá, que son nuestras ideas, generar proyectos, acercarnos a gente, como por ejemplo yo me estoy acercando a Frank. Frank es una persona que está en la vía bioconstrucción. Hace super adobe. Yo estoy en conexión directa con él. Nuestra idea es que ya lo está llevando a cabo máximo mi hijo en su terreno, que le regalamos con 18 años, un pedazo de nuestro terreno, dijimos, esta va a ser tu casa, y él empezó su bioconstrucción. Una casa de super adobe que está hecha con tierra y con polímero. Polímero es un líquido que vos se lo tirás sobre la tierra al 5% y podés hacer un producto como cemento, con tierra, unas bolsas, un polímero, vos con 40 mil pesos te levantás una casa, sin pensar en techo ni nada, una casa de tierra que la haces en una semana y tiene toda la resistencia para terremotos, humedad, mejora la temperatura. Es un sistema buenísimo. Entonces, hay muchas. Armamos con Daniel Casas una máquina para hacer ecolabrillos. Estamos viviendo distintas opciones. ¿Por qué no soñar que acá se habla tanto del medio ambiente? Nos llenamos la boca hablando del medio ambiente. Cuando ya dije que nuestra laguna es una pelela, plantamos arbolitos y nos olvidamos de que estamos contaminando todas nuestras tierras, enfermando a nuestros vecinos, cuando sabemos que en los canales que están al costado de las vías, por ejemplo, en la calle López y Planes y Rafael Hernández, están directamente del barrio, salen las cloacas directas hacia las vías y el olor a podrido que hay ahí no se puede ni pasar. ¿Entendés? Todo el olor a la cloaca directamente están los oretes flotando ahí. Entonces, ¿qué me pueden hablar de ecología si estamos con estas realidades? Las cloacas es una vergüenza. Yo tengo la cloaca que me están haciendo la instalación acá en la esquina de mi casa. Sí, buenísimo. Tengo el papelito pegado en la ventana. ¿Pero qué pasa? Esto es una maqueta. Es una maqueta. No es real esto, porque esto, para que funcione, tenemos que tener una planta de tratamiento de los residuos cloacales. Y no existe en Pehuajó eso. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es una tubería que te lleva a la miércoles directamente o a la laguna o a los canales. Y no es la solución. Entonces, yo, por ejemplo, dentro del proyecto que tenemos de la bioconstrucción, existe un sistema de infiltración. Que con 20 metros para 6 personas, con 20 metros de espacio, de caños, con 80 centímetros de piedra, de pedregullo, y unos caños, limpias todo el consumo de 6 personas en una familia y transformás esas aguas negras, las transformás en agua pura, que se devuelven a las napas y totalmente sanas. Sin ninguna, ni siquiera tiene microorganismos que sean contaminantes. Entonces, y te estoy hablando de un sistema que sale 20.000 pesos, ¿eh? No te estoy hablando de millones. Entonces, si vamos a hablar de ecología, como se ponen la bandera y ponen banderas en lugares donde dicen ser ellos los que están haciendo un trabajo, cuando en realidad es el sudor y lágrimas de otras personas, ¿me entendés? Cuando vos agarrás y ves que ponen banderas diciéndose ser naturales y ambientalistas, y están haciendo totalmente lo contrario. Que dicen dar soluciones cuando en realidad están tapando con un dedo las realidades, ¿me entendés? Entonces, nosotros lo que vamos es al acompañamiento de la sociedad para buscar verdaderas soluciones. Soluciones concretas y soluciones que le den inundar a la sociedad. Porque acá, como ya lo he dicho con la mercadería, como ya lo he dicho con las viviendas, como ya lo he dicho con distintas cosas, con planes que te dan, que no le da dignidad a la gente eso. Nosotros queremos que la gente vuelva a sentir dignidad y ser, estar orgulloso de lo que tienen, de lo que logran por sí solos. No sentarse a esperar, porque la gente está cansada de estar esperando. Entonces nosotros queremos brindar, queremos llegar para verdaderamente darle a la gente, decirle, nosotros estamos con ustedes, nosotros los vamos a llevar, los vamos a acompañar, tenemos proyectos. Si no nombramos un proyecto, acérquense, súmense, porque nosotros vamos a sumar esos proyectos y vamos a darle las herramientas para poder llevarlos a cabo. No queremos que se sientan de que solamente están encajonados a que tienen que votar o esto o lo otro. Somos la otra opción. Somos la otra opción. Y pensamos verdaderamente en todo. En aquel albañil que se rompió el alma toda la vida, laburando, construyendo casas ajenas y hoy está alquilando. ¿Quién piensa en ese albañil? ¿Por qué ese albañil no tiene su vivienda propia? ¿Por qué no hay un proyecto armado para esos albañiles que armaron todo pehuajó y nadie pensó en un proyecto para ellos? Los jóvenes, qué bueno que sería. Mira, esto va a sonar como más delirante, pero yo soy así. A mí me gusta, soy atrevida. Así como un día soñé y empecé a dibujar en un papelito con mis hijos cómo iba a ser mi terreno y mi casa y la pudimos levantar gracias a la capacitación que nosotros nos tomamos, la capacitación, el trabajo durante dos años y medio y pudimos armar una casa de tres pisos, yo quiero decirle a la sociedad que nosotros tenemos las herramientas para ayudarnos a que ellos también puedan lograr lo mismo. su propia vivienda, así sea con tierra, con plástico, con lo que sea, poder lograr darle a los vecinos la oportunidad de decir, bueno, yo me voy a armar mi casa, quiero saber cómo vamos a lograr un terreno legalmente, porque están estafando a mucha gente, las están estafando y les venden terrenos y después los están desalojando porque les venden los terrenos, pobre gente, se invierte la poca guita que tiene y que no tiene para poder comprarse terrenos que después ni siquiera son para ellos. Entonces, ahí tiene que participar. ¿Qué terreno se puede adquirir? ¿Cómo se va a pagar? Si se puede dar en contralor, decirle, bueno, en dos años y medio tenés que armar tu casa, pero dame las herramientas, las posibilidades a la gente de poder acceder a esas cosas. Imagínate un joven decirle, bueno, pues felicito, te ayudaste a tu secundario. No hace falta que tengas un hijo, no hace falta que seas adicto, no hace falta que tengas una discapacidad para que puedas acceder a la posibilidad de tu terreno y casa propia. Mira, los pasos a seguir son estos. ¿Me entendés? Porque yo no digo de que no darle la vivienda a la gente que tiene problemas, necesidades, o tiene una determinada situación. Por supuesto que todos nos merecemos una vivienda, pero cortemos con el que hay que darle vivienda a quien llegue a una situación extrema. Derecho a la vivienda lo tenemos todos, no porque estemos en una situación. Solo tenemos derecho a una vivienda por ser ciudadanos. Está en la Constitución eso. Y tenemos que hacerlo valer. Y buscar la forma, buscar la forma de poder acceder, de poder decirle a la gente, no es imposible. Las herramientas y las posibilidades son estas. Y yo te voy a acompañar de la mano, si ustedes nos dejan llegar, vamos a acompañar de la mano a todos ustedes para que podamos salir adelante y podamos crecer como sociedad. Una sociedad independiente y totalmente autosustentable. Y hay muchas formas, muchísimas formas. Y nosotros queremos que nos escuchen y que nos acompañen y que no se cierren a la idea del miedo, la idea del porque se dirán, porque si él se va, porque está haciendo las cosas bien, se pueden hacer mucho mejor las cosas. Mucho mejor. Y si nos ponemos entre todos, las podemos mejorar más todavía y soñar con muchas cosas más que nos pueden mejorar mucho, pero muchísimo, pero dependemos del voto, del acompañamiento y del trabajo en equipo de todos. Nosotros somos un equipo muy comprometido y muy entusiasmado, pero necesitamos el acompañamiento de ustedes como vecinos. Ahora hay que ver si ustedes como vecinos quieren salir adelante con nosotros. Porque nosotros tenemos ganas. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por este contacto y estaremos seguramente hablando antes de que termine esta campaña electoral. Buenísimo, Andrea. Un beso grandote y gracias a todos. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Bueno, María, sobre Rebetria, hablando de la propuesta de Unidos por Pehuajó, la lista vecinalista que encabeza Alejandro Napuri, con esta visión clara y con ejemplos personales de la falta de atención y de contención en lo que tiene que ver con algo de lo que ya veníamos hablando, la salud mental de nuestra población para evitar los actos de violencia. Y finalmente, hablando de esto, las propuestas que pueden permitir que aunque no tengas un hijo, aunque no tengas una discapacidad o no estés en una situación límite, también podés tener acceso a tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!